Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha cedenado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí La cerchera y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas, luego verás Porque ya nadie te temerá Darás tu amor, te dolerá Mirándote uno, sinceridad Porque ya mi alma no gobierna Lo digo yo Nena, no sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice, que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque un puro momento de amor Es si pudiste tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Para el gerente Cristo Montmorejo Y mi compadre Armando Morales Arterismo Música Para un poquito noves Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dice Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte es ya la llena Solo la madre no brinda traición Escribo dice Muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo mi corazón Me agarro ese día más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Es en vano otra explicación Y a la suerte te echades así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste